¡Suscríbete al canal! Superando el medio petaflop de rendimiento Poca gente puede entender lo que supone un petaflop o lo que no supone un teraflop Al final podemos realizar 500 y después 12 ceros seguidos de operaciones en un único segundo Además que a veces pasa un gato, ponte tú... Pero pasa un gato por encima del... Del computador Claro, una realidad que no podría imaginar María José ¿Se le salió la tecla al tuyo? Sí ¿Cuál? Le enter Claro, lo aprietas sin tecla como... Claro, sí, no tiene maquillaje Pero qué Ginés, el hombre a cargo del Laboratorio Nacional de Supercomputación Nos muestra ahí mismo Es la nueva máquina que es cuatro veces más potente que la máquina que teníamos anteriormente Es en el subsuelo, piso menos dos del edificio norte De la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Donde nos recibe el Leftraru EPU Leftraru EPU significa Lautaro II en Mapudungún Válgame, y es que reemplaza con mayor potencia al Leftraru I Que estuvo aquí desde 2014 Por eso se abrió una licitación buscando armar el nuevo supercomputador Bueno, ellos tienen un proceso de demanda de capacidad de cómputo ¿Cuál fue nuestro desafío? Ingeniería Imagínate que acá tenemos 256 núcleos de cómputo Cuando en un computador de casa podemos tener, ¿qué? Ocho núcleos de cómputo Ahí, perdón, lo echaste en ver Sí, ahí lo encendí Ya Qué ganas de saber cuántos núcleos de cómputo tendrá el computador de María José Pero aún no prende Evidentemente hay que esperar Sí, pues Yo de hecho a veces tengo información que está acá y no está acá Entonces, como... Un poco más rápido funciona el supercomputador Es decir que es el equivalente de cientos de notebook conectado entre ellos Dice un investigador del ambiente antártico que ha conseguido secuenciar el ADN de varias especies Gran logro, solo que con muchos datos para analizar Teníamos 47 millones de secuencias que fueron analizadas Si quisiéramos escribir esta secuencia en hojas de papel Sería el equivalente de 2 millones de páginas Que irían desde Punta Arena hasta la base antártica chilena Escudero en la península antártica Es allí que se vuelve fundamental ingresar esos datos al supercomputador Para poder definir cuáles son las especies bacterianas que viven en la Antártica Mientras, al mismo tiempo, un supercomputador permite acelerar múltiples procesos de investigación En el ámbito de la astronomía, del cambio climático, de la inteligencia artificial Y podría llegar a servir incluso para tener medicina personalizada Que te puedan decir, oye, esta pastilla para tu organismo te va a ir a ti bien Para mí me va a ir mal, pero a ti te va a ir bien Y eso va a necesitar estas capacidades de cómputo para poder hacerlo Una intensa relación hemos tenido en Chile con los computadores La película Terminator, de 1984, nos mostraba un mundo futurista En el entonces lejano 2029, dominado por computadores y un robot Interpretado por Arnold Schwarzenegger Y hace un par de décadas, el spot de un tranquilizante natural Ponía a los computadores de aquel momento otra vez en primera línea Sin embargo, Chile estuvo a punto muchos años antes De liderar, tal vez, una revolución tecnológica Con lo que entonces era un supercomputador Una sala de gestión similar a las salas de operación en la Segunda Guerra Mundial El proyecto 5, o CyberSyn, buscaba tener toda la información de las empresas públicas en línea En el Palacio de la Moneda y tomar decisiones inmediatas Pero no vio la luz exclusivamente porque el golpe de Estado lo impidió CyberSyn no era una utopía tecnológica A CyberSyn lo estaban haciendo Existió Existió el software Existió el sistema de comunicaciones Existió la sala de operaciones Medio siglo después de ese forzosamente interrumpido proyecto de supercomputador María José en su casa admite lo que quizás muchos callan ¿Lo has dejado en el suelo? Sí, lo he dejado en el suelo Anoche lo dije en el suelo porque estaba trabajando antes de dormir Y lo dije al lado del velador ¿Qué dice Ginés? Aquí tenemos más de 7000 núcleos de cómputo Todo consolidado en 27 servidores Una monstruosidad, entre comillas, claro Este supercomputador cuya interfaz de usuario es bastante sencilla Demasiado quizás, si pensamos que es una máquina que nunca para Igual que una oficina entera pendiente 24-7 del EFTRAR UEPU Podemos ver si hace frío o calor y ahí los equipos de clima que son estos de acá Van manteniendo la sala en un valor estable No es cualquier computador el que opera La tecnología de comunicación que tenemos acá nos permite estar operando a 800 gigas por segundo Datos realmente llamativos cuando los comparamos con un computador casero Y esas típicas torres con la CPU de las que ya casi no se usan Este ya es como un disco duro Acá tenemos tres bandejas que están llenas de discos duros Luego acá tenemos otros discos duros que son muy rápidos Y entre todos sumamos los 4 petabytes de almacenamiento que tenemos Un petabyte son 1000 terabytes Y el supercomputador almacena 4 petabytes a partir del trabajo de Lenovo y AMD Como proveedores de esa potencia Ya que son decenas de investigadores e instituciones quienes postulan Para conseguir horas de uso en el supercomputador Por ello, es que solo unos pocos Tienen acceso al recinto donde ya se hiergue el EFTRAR UEPU Se ensucia mucho acá esta zona Erika Eh, no tanto Erika es una de esas personas Tengo que entrar cuando entro con dos barros Con mucho cuidado de pasar, no pasar a ir a los cables Su trabajo es silencioso, pero fundamental Cuando vemos lo que ocurre en general con los computadores Hay una amiga ahí ¿Una amiga? Sí ¿Alguna vez se te cayó café, un vaso de agua o algo? Y ocurre, parece algo así Para cualquier eventualidad de esas características, ahí va Erika Claro, es que el que pasa por ejemplo ahí Sí, yo sé que ya tengo que... no me entro porque sé que los cables van hacia abajo Y entre anécdotas, hacemos trabajar su memoria ¿Y te has encontrado algo? Ah, sí, sí ¿Qué tipo de cosas has encontrado? No, pero pelusa Tiene buena memoria, aunque nunca como la del imponente EFTRAR UEPU El supercomputador de Chile Si nosotros lo comparamos con la memoria RAM Que nosotros tenemos en un computador normal Es un millón de veces mayor Quizás no un millón, pero sí son muchas veces más Acá estamos viendo la capacidad de este, ¿es esto? Exactamente, y tiene 4 GB de RAM 4 GB de RAM, no es malo Algo más tienen las alternativas que hoy ofrece el mercado Idealmente lo mínimo que nosotros recomendamos es que tenga 8 GB de RAM Si tiene menos de eso, el rendimiento va a ser malo, la experiencia va a ser mala Pero si volvemos al EFTRAR UEPU ¿Cuál es la memoria RAM de este computador? En cada una de esas máquinas nuevas son 768 GB de memoria RAM Efectivamente no son máquinas baratas Esta en particular costó del orden de 1.100 millones de pesos Más exactamente 1.150 millones Entregados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIR Y el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile Sin embargo A mi juicio lo más caro en esto siempre es la gente Es tan o más costoso a veces que la inversión en máquinas Y ahí está esa gente en oficinas como esta 8 pisos por sobre el subsuelo donde habita el EFTRAR UEPU Hola Pedro Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien El y su gente están encargados de monitorear el estado de salud del supercomputador En el caso de que hubiese algún problema El nodo aparecería en un color naranja o incluso negro Está sano Ningún nodo muestra ese preocupante color naranja o incluso negro Y eso es muy positivo porque Nosotros necesitamos que los procesadores funcionen a máximo rendimiento Se calienta mucho Toma temperatura Yo siento que este se calienta más que este El supercomputador sí toma temperatura Y para eso necesitamos un sistema de refrigeración Que si no lo estuviera funcionando sería un completo horno La temperatura que es de un procesador supera los 100 grados fácilmente Por ejemplo no dejarlo encendido sobre la cama, ponte tú Para prevenir como accidentes, si se sobrecalienta Algo más rigurosas son las medidas de seguridad en el caso del EFTRAR UEPU Aquí tenemos muchos ventiladores funcionando Que nos permiten poder refrigerar este armario, este rack Dice Ginés, dando tanto dato que se le llega a secar su garganta Necesitaría beber un trago de agua que se me seque la boca Oh sí, dale Y va en busca de agua Qué ironía, pues ahí mismo Y para mantener el supercomputador a 10 grados de temperatura Circula mucha agua fría El flujo requerido para mantener el enfriamiento Son del orden de los 100 litros por minuto, digamos Que viajan permanentemente por largas tuberías Desde el subterráneo del piso menos 2 Hasta la azotea del edificio 9 pisos más arriba Desde donde luego Baja agua fría Los equipos refrigeran sus componentes Y luego sube agua caliente La toman estas unidades Y son capaces de enfriarla Y la vuelven a inyectar Para refrescar las casi infinitas operaciones matemáticas Y supercomputos Que consigue hacer el nuevo supercomputador chileno Que ya da frutos El estado de Chile ha invertido Grande suma de dinero Más de 6 millones de dólares Precisamente para aumentar la capacidad Que tenemos de supercomputación Lo ha hecho en conjunto con inversiones Del consorcio de universidades Que hoy trabajan con esta super máquina Pero aún falta Donde Brasil con 8 supercomputadores Y Argentina con 1 Sí están en el ranking más selecto O sea, deberíamos de tener una máquina 5 veces más potente Para poder estar al final De los 500 computadores más potentes del mundo Lo que llevamos mucho tiempo peleando Es tener fondos permanentes Y nos permite proyectarnos Para la compra de la siguiente máquina Algo que debiera hacerse cada 4 años Estima el hombre a cargo Mientras tanto Ahí seguirán quienes cuidan El día a día del supercomputador ¿Le pusiste pegatinas? Sí Esto es de Valpo El universo Ese también es respetable Y se le tiene cariño Pero está lejos De lo que el Eftraruepu permite Como el único Supercomputador chileno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!